En el país, el 37,5% de los centros de atención primaria y de salud familiar no está realizando trazabilidad a casos sospechosos de COVID-19. Esto lo revela un informe del Colegio Médico junto a las universidades de Chile y la frontera. Escasión de profesionales, lentitud y la entrega de resultados fueron otro de los problemas detectados en esta investigación que vamos a analizar junto a la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico en Santiago. Doctora, gracias como siempre por acompañarnos. Muy buen día. Hola, muy buenos días. Nos ha tocado, doctora, hablar varias veces sobre la situación de la trazabilidad a nivel nacional y con este informe que ustedes como Colegio Médico desarrollan con distintas universidades se da en los puntos que están siendo finalmente la debilidad acá. Comentaba primero que 35% es bastante poco, digamos, y eso indica de alguna manera de que estamos con un gran débil en la trazabilidad, algo que ha sido una discusión durante mucho tiempo. Sí, bueno, quizás partir contándole a las personas que nos están escuchando qué es el testeo de trazabilidad y aislamiento, porque quizás en estas alturas ya se nos van mezclando conceptos y se nos va olvidando. En primer lugar, el testeo de trazabilidad y aislamiento es una herramienta que yo tengo para disminuir la transmisión del virus. ¿Y cómo se hace? Yo cuando tengo a una persona que testeo y es sospechosa que pueda tener la enfermedad, yo tengo que buscar a todas las personas que estuvieron en contacto con ese caso índice para que esas personas hagan cuarentena y eviten contagiar a más personas en el periodo que estén asintomáticos y que todavía no saben que pueden tener el virus. A través de ese mecanismo de aislar al caso índice que está contagiado y cuarentenar a sus contactos que pueden estar contagiados sin saberlo, yo lograría, si lo hago de manera pero 100% efectiva, cortar la cadena de transmisión del virus y a través de ese mecanismo de testear, trazar y aislar a las personas, el que no se siga transmitiendo. La estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento es fundamental en enfermedades infecciosas como el coronavirus. No es una estrategia nueva y en nuestro país ha tenido una serie de deficiencias que con este monitoreo que realizamos con varias instituciones hemos ido midiendo en el tiempo. Hoy día estamos trazando, todos sabemos, muy pocos contactos por caso. Se ha hablado dos contactos por caso en la región metropolitana, por ejemplo, a nivel nacional un poco más, lo que es muy, muy poco. Sabemos que las personas, ya con las personas con las que viven en su casa, es más que dos personas en ese periodo que nosotros trazamos. Por lo que el nivel de la estrategia está siendo muy bajo y nos preguntamos el por qué esta estrategia no está funcionando, siendo que es tan importante. Y ahí van los resultados de nuestro informe en el cual se encuestan a distintas personas de la atención primaria de salud, que es donde está enfocada la trazabilidad más hoy en día. Y ahí vemos que la estrategia ha tenido problemas en varias áreas. Yo quiero destacar tres. En primer lugar, los recursos han sido insuficientes. Un 80% de los centros refiere que no sabe cuáles son los montos que le van a llegar mes a mes. Y eso ha impedido que se contrate personal, que es uno de los puntos clave de la falla de la estrategia. Me quiero detener en un segundo para tener bien claro ese punto, porque siempre se ha hablado de los recursos y muchos dicen para qué se necesitan los recursos en términos de la estrategia de trazabilidad. Entender los recursos como la contratación de personal que está enfocado y enfocadas en poder detectar cuáles son los contactos estrechos y finalmente poder hacer esta línea de cómo se puede hacer el contagio. Así que hay que entenderlo, ¿no? Sí, es muy buena pregunta, ya que uno pensaría ya, ¿para qué se necesitan recursos económicos? Y pasa que la atención primaria tiene muchos roles y se ha tenido que multiplicar en esta pandemia. O sea, toda la estrategia de vacunación, por ejemplo, la vacunación del coronavirus, ahora la vacunación de la influenza. Y además tiene que mantener la atención de sus pacientes habituales, que ahora, después de un año de pandemia donde se han suspendido muchos controles, las personas están mucho más descompensadas y con necesidad de tener atención ya sea vía telemática o vía presencial. Por esto, las personas que trabajan en atención primaria no se pueden multiplicar y es necesario contratar personas adicionales que puedan participar de la estrategia de trazabilidad. Y eso es lo que vemos que no está ocurriendo, ya que por esta falta de recursos, la mayoría de los funcionarios que están haciendo trazabilidad son los mismos que tienen que vacunar, los mismos que tienen que hacer los controles, los mismos que tienen que entregar los medicamentos, por lo que se multiplican, están como pulpos, por decirlo de alguna manera. Y si es que no tenemos esos recursos que sean continuos en el tiempo y que permitan la contratación de personal, el tener la tecnología y la movilización, en realidad la estrategia está destinada al fracaso, no por falta de voluntad de la atención primaria. Todo lo contrario, la atención primaria tenía una tremenda disposición, pero es necesario un compromiso real por parte de las autoridades con un presupuesto que permita financiar esta estrategia en el tiempo. Sí, eso por el tema de los recursos, finalmente la necesidad de recursos personal. O sea, lo hemos hablado en toda la entrevista durante, no ahora, sino durante todo el año pasado, de que la atención primaria, los centros asistenciales están agotados, sus equipos y sus líneas de trabajo desde los propios médicos no pueden finalmente hacer esa trazabilidad porque no da, o sea, es evidente, hay que contratar personas externas y para eso es justamente, y por eso la interrupción que le había hecho, explicar bien por qué siempre se ha hablado de la necesidad de más recursos. Porque uno dice, bueno, es preguntar, llamar por teléfono, anotar, es bastante más complejo que eso y esto tenemos que empezar a ampliarlo a nivel nacional. Y desgraciadamente ahí hay un tema que siempre se ha puesto en cuestión. Sí, de todas maneras creo que es algo que tenemos que reforzar y bueno, el presidente anunció un aumento del presupuesto para la estrategia de trazabilidad, lo que es positivo, pero eso se tiene que acompañar de un costeo de cuánto cuesta el trazar en una unidad territorial. Ya que no entendemos bien cómo se han hecho los cálculos hasta el momento, pero los montos recibidos, la mayoría de los centros refiere que son insuficientes, por lo que tenemos que hacer un análisis de costeo de, bueno, por este territorio, el tener un equipo de trazadores que funcione, cuesta este dinero y ese dinero es el que yo le voy a dar mes a mes a la atención primaria y que va a saber qué va a contar la atención primaria para poder realizar la tarea de manera óptima. Doctora, y la atención primaria, ya desde el punto de vista territorial, ¿no tiene más o menos esa información? Le hago la pregunta porque, claro, es necesario tener un presupuesto, tener claridad de cuánto se va a necesitar mes a mes para tener un equipo de trazabilidad que va a depender de localidad a localidad, obviamente. Eso desde la atención primaria, hay una dimensión, y lo pregunto porque finalmente, claro, desde el gobierno se dice los recursos se están entregando, pero usted me apunta a que tienen que ser focalizados y personalizados por cada lugar donde se quiere trazar, digamos. Sí, yo diría que más tienen que ver con la población que tiene cada municipio y cada centro de atención primaria, porque claramente si es que tengo más población voy a tener que trazar a más personas que están contagiadas, por lo que depende de eso, y sí, los municipios tienen, hay municipios que han gastado muchísimo de sus bolsillos, por decirlo de alguna forma, en mejorar la estrategia, y nos cuentan desde municipios, por ejemplo, como Renca, Buin, que lo que han gastado en trazabilidad es mucho más de lo que entrega el gobierno, y en esa diferencia se provocan las inequidades entre municipios también, porque claro, hay municipios que pueden destinar más fondos a la trazabilidad, pero hay otros municipios que no lo pueden hacer, y al no entregar presupuestos suficientes, lo que yo hago es finalmente generar inequidades en la capacidad de trazar de los distintos territorios. Otro punto, doctora, del informe, es la lentitud de la entrega de los resultados, y pienso yo, y usted me puede corregir, que esto también es bastante clave, porque si se hace una trazabilidad, perfecto, tenemos la trazabilidad, sabemos los contactos estrechos, sabemos la persona que tiene un PCR positivo, si a esta se le avisa, voy a inventar, he escuchado estos casos, dos días, tres días después, son dos días o tres días donde pudo haber contagiado a uno, dos o tres personas, y sabemos cómo esto se va ampliando. ¿A qué se debe primero esa lentitud de los resultados, entendiendo que estamos con una situación de 70.000, 60.000 PCR al día, como se han entregado en los reportes, y cómo se podría ir mejorando también desde la mirada del colegio médico? Sí, eso es fundamental. O sea, una trazabilidad tarde no sirve. La trazabilidad tiene que ser oportuna para lograr cortar la cadena de transmisión a tiempo, y lo que pesquisamos en este informe es, y tiene que ver con el lineamiento ministerial, es que solamente se trazan a los casos una vez que están confirmados. O sea, una vez que yo recibo la PCR positiva, recién me pongo a buscar a sus contactos y a contactar a los contactos. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que tenemos dos demoras. En primer lugar, las personas no van inmediatamente a testearse cuando empiezan los síntomas, y eso quiero comunicar a la ciudadanía que es muy importante para colaborar con la estrategia de trazabilidad que tiene una parte que es una responsabilidad institucional, pero otra parte también es la responsabilidad de cómo le logramos comunicar a la ciudadanía de que tiene que participar de esta estrategia. ¿Y cómo puede participar? En primer lugar, si es que tiene síntomas de casos sospechosos, ir inmediatamente a testearse, y en la medida que se testea más precozmente, se puede apurar el proceso de la trazabilidad. ¿Esto también si uno se considera como caso estrecho? Si sabe que una persona que estuvo, por ejemplo, sin mascarilla durante 15 minutos, hay una serie de requisitos que uno lo puede definir como contacto estrecho. Si sé que esa persona dio PCR positivo, inmediatamente yo tengo que hacerme el examen para poder ayudar en esta estrategia. No, eso es una información equivocada y es muy bueno que lo preguntes, ya que, bueno, es bien confusa esta quizás entre todas las nomenclaturas, pero es muy bueno que le expliquemos a las personas que cuando yo fui contacto estrecho. O sea, por ejemplo, yo estuve en el trabajo, en el trabajo en un servicio esencial, por ejemplo, y estuve más de 15 minutos almorzando con alguien sin mascarilla y eso me convierte en contacto estrecho. ¿Qué tengo que hacer yo como contacto estrecho? Guardar inmediatamente, y tengo el deber de solicitar una licencia médica para aquello, el guardar inmediatamente una cuarentena de 11 días desde el contacto estrecho. Ahí la recomendación no es testearme. ¿Por qué? Porque si yo me testeo el primer día, por ejemplo, yo tuve el contacto estrecho y el otro día me hago el test y sale negativo, eso me puede confundir a decir, ah, bueno, no estoy contagiada, así que sigo mi vida normal. ¿Y puede que empiece a tener síntomas en cuatro días o tres días después? Claro, ese es el riesgo que todavía la concentración viral puede que sea baja y todavía no haya presentado los síntomas, por lo que la recomendación ministerial y que la cual nosotros adherimos plenamente, es que los contactos estrechos guarden su cuarentena y hay que sepan que tienen el derecho a licencia médica para poder quedarse en su casa por esos 11 días. Esto a juicio del Colegio Médico, perdón, que le interrumpa doctora, lo de la licencia médica se ha llevado de buena manera porque yo también he escuchado algunos casos donde personas que saben que no le van a dar la licencia para hacer contacto estrecho, es decir, aunque todavía no presentan síntomas, pero son contactos estrechos, finalmente van a trabajar porque dicen yo necesito que me paguen el día, entonces si no me dan la licencia médica yo salgo igual. De ahí también hay un problema muy sanitario, social y laboral, digamos, que es parte también de todo esto que hemos estado conversando. Sí, eso también es un tema que ha pesquisado en todos los reportes de este monitoreo, que es su octava ronda, que es que los centros de atención primaria no tienen suficiente personal autorizado para extender la licencia contacto estrecho. Tienen algún personal pero este no es suficiente. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, la Ceremi tiene una plataforma para entregar las licencias de contacto estrecho, pero hemos sabido que estas licencias llegan muy tarde y eso hace que en la incertidumbre muchas personas vayan a trabajar. Por lo que es urgente que desde la autoridad sanitaria puedan mejorar estos mecanismos, autorizar a todo el personal médico para poder extender estas licencias y aumentar el acceso a estas licencias que son tan importantes para que las personas puedan quedarse realmente en su casa cuando son contacto estrecho y tienen que guardar cuarentena. Muy importante eso. Ahora, me salto una duda también, doctora, que está relacionada. ¿Esta licencia médica por contacto estrecho también se puede aplicar para teletrabajo? Yo sé que es distinto porque finalmente uno está en la casa, pero obviamente los que pueden hacer teletrabajo deben tener esa duda también. Sí, ahí hay un ordinario que refiere que si es que la persona está haciendo teletrabajo y no tiene ningún síntoma porque, bueno, es contacto estrecho pero no ha desarrollado la enfermedad, puede no tomarse la licencia y seguir haciendo sus actividades en el teletrabajo. Pero ante a cualquier, yo recomiendo que si es que la persona tiene cualquier necesidad de, por su trabajo, salir de su casa, que exija su licencia, la licencia médica, es el derecho de los trabajadores para guardar su cuarentena y a través de esa cuarentena nos cuidamos a todo el país finalmente porque cada caso nuevo en este minuto de colapso hospitalario, porque la situación está muy, muy, muy compleja, cada caso nuevo va a provocar mayor colapso y ahí el compromiso de la ciudadanía y los empleadores en respetar estas licencias es fundamental para esta situación sanitaria. Vuelvo al tema de la trazabilidad, me digo por varios sectores, doctora, le pido disculpas, pero es que aquí hay muchos temas que están relacionados, desde la licencia, que tiene que ver con la trazabilidad, desde entender lo que es un contacto estrecho o no, lo que puede ser también la actualización de la norma. Pero usted nos decía, escasez de profesionales, entrega una lentitud en la entrega de los resultados. ¿Qué otros factores ustedes detectaron en este informe que son los debe, que son los puntos débiles de esta estrategia de trazabilidad dentro del TTA? ¿Qué tanto se ha dicho? Sí, un tema importante que me gustaría plantear es la descoordinación que ha existido entre la atención primaria y la Ceremi, ya que esto también es algo que se pesquisa por parte de tanto las respuestas cualitativas como las cuantitativas. Ha existido una duplicación de funciones entre la atención primaria y la Ceremi, que fue desde el principio de la estrategia, que al principio trazaba la Ceremi, después se intentaron dividir las funciones y ahora hace poco sale un ordinario que de nuevo vuelve a fragmentar la actividad y dice que la Ceremi tiene que hacer la primera parte de la investigación, la atención primaria la segunda. Sí, ese es un punto, perdón, ese es un punto súper importante, porque nosotros, yo me había quedado por lo menos con que la estrategia de trazabilidad se había entregado a la atención primaria, obviamente con la entrega de recursos y con la supervisión de la Ceremi es correspondiente. Ahora ha habido un cambio en todo este tiempo donde se fragmentó nuevamente, donde la Ceremi tiene que hacer primero la trazabilidad y después la atención primaria, eso yo me había perdido también. Sí, fue un ordinario que salió hace alguna semana en marzo y en realidad nosotros desde el equipo de trazabilidad con estas instituciones creemos que es un ordinario que va en el sentido equivocado, ya que lo que tenemos que hacer es fortalecer a la atención primaria que conoce sus territorios, que conoce a su población para poder realizar esta tarea de manera óptima. Y ahí hemos recibido comentarios como, bueno, pero si ya no lo está haciendo bien, ¿cómo lo va a hacer bien después? Creo que ese no es el enfoque, el enfoque es que hasta ahora la tarea no se ha podido realizar bien porque no ha contado ni con los recursos, ni con la rectoría, ni con los lineamientos, ni con la autorización para los profesionales para realizar licencias que permitan realizar la tarea de manera óptima. Por lo que creo que en vez de echar un pie atrás y empezar a fragmentar de nuevo la estrategia, creo que es más importante que podamos entregarle la atención primaria todas las herramientas y los apoyos para que la trazabilidad se realice de manera óptima y también que puede generarse soporte con la Ceremia, pero en una figura de soporte y no una figura de que de nuevo empezamos a fragmentar las funciones y en este momento en el cual estamos en una situación tan compleja en términos de los contagios, creo que este dar pie atrás nos puede generar mayores daños que buenos resultados. Con esta descoordinación, es decir, que la Ceremia de Salud haga la trazabilidad y luego la atención primaria, ¿se ha dado el caso, doctora Crispi, de que, por ejemplo, se dupliquen funciones, se dupliquen tareas? Es decir, tenemos a la Ceremia y a la atención primaria haciendo la misma trazabilidad con el mismo grupo de personas mientras que otras personas no están haciéndose la trazabilidad. ¿Es un poco el efecto que puede tener? Sí, eso ocurrió en toda la estrategia. Lo han reportado múltiples centros de atención primaria, que había una descoordinación. Y bueno, también habla del daño que nos hace que esté tan fragmentado nuestro sistema de salud. Porque tenemos tantos prestadores, tenemos los dos seguros, quizá Prefonasa, y esa fragmentación hace muy difícil el poder hacer un ejercicio de trazabilidad de forma fluida, como tiene que ser. Y por eso hemos recibido durante toda la estrategia de trazabilidad por parte de los municipios, problemas con la coordinación con la Ceremia, en las cuales hay personas que son trazadas dos veces y también hay muchas personas que no son trazadas por ninguna persona. Y eso es parte de la descoordinación entre los actores y es algo que se tiene que solucionar a la brevedad con lineamientos claros y también con una rectoría mayor. Acá yo espero del Ministerio de Salud que le pueda dar a la estrategia de trazabilidad un estándar de nivel internacional, tal como pasó con el proceso de vacunación. Chile hoy día está siendo reconocido a nivel internacional porque hemos vacunado muy rápido y eso también es gracias a que tenemos un sistema de atención primaria en todo el país que puede llegar hasta el último rincón de Chile. ¿Por qué no aprovechar nuestra misma atención primaria que tiene la capacidad de realizar la estrategia de trazabilidad de aislamiento de la mejor forma si es que nosotros le entregamos los recursos necesarios y las facultades y los lineamientos para que esta estrategia sea de nivel internacional? Doctora Francisca Crispi nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. 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 Que estén bien.